Capítulo 8 La química de la supervivencia Si carecemos de inteligencia emocional, siempre que el estrés aumente, el cerebro humano conectará el piloto automático y seguirá su tendencia innata, que es hacer más de lo mismo, solo que más fuerte. Y esto, en la mayoría de los casos, es justo lo que no se debe hacer en el mundo actual. Robert K. Cooper Todos experimentamos miedo, ansiedad, depresión, hambre, deseo sexual, dolor, furia y agresividad. Aunque tal vez los expresemos de manera distinta, los científicos actuales pueden observar, gracias a los métodos de exploración cerebral funcional, la forma en que se generan estos estados mentales en las estructuras del cerebro. Dicho esto, ¿cómo, por qué y hasta qué punto expresamos, experimentamos o percibimos estas emociones es lo que crea nuestra personalidad o nuestro yo individual? Puesto que todos estamos estructurados de forma similar, aunque diferente, y puesto que la mente es la realidad más subjetiva de todas, piensa en lo mucho que difieren nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y nuestras percepciones, podemos entender por qué en el pasado la investigación cerebral se consideraba una ciencia poco objetiva. Podemos evaluar los rasgos, los comportamientos, las habilidades, las actividades y las funciones generales, pero necesitamos correlaciones con patrones mentales que puedan repetirse. Los científicos actuales estudian la fisiología cerebral de manera objetiva, ya que pueden observar las estructuras y funciones del cerebro vivo. Los investigadores pueden anestesiar a los sujetos, insertar diminutas ondas en ciertas partes de su cerebro y formularles preguntas para determinar qué función lleva a cabo esa zona cerebral. De la misma manera, los científicos pueden colocar electrodos en la superficie cerebral y formular esas mismas preguntas para cartografiar las áreas del cerebro responsables de determinadas tareas. Procesamiento de la información nueva La forma de funcionar del cerebro y la forma en que los humanos procesamos la información nueva son cosas muy diferentes. Hasta que aparecieron los nuevos métodos de exploración cerebral funcional hace unos cuantos años, los científicos no podían observar el cerebro en funcionamiento, ocupado en la creación de la mente. Ahora sí pueden. La tecnología de diagnóstico por imágenes permite a los médicos y a los investigadores observar cómo se activan las distintas regiones cerebrales. Al igual que la mayoría de las investigaciones, estas técnicas de exploración se diseñaron en un principio para identificar problemas o anomalías. Con todo, de la misma manera que el estudio de las víctimas de apoplejía les permitió a los investigadores descubrir muchas cosas sobre la capacidad de adaptación del cerebro y hasta qué punto nos ayuda su plasticidad, las exploraciones cerebrales funcionales han comenzado a introducirse en la psicología y la neurología. ¿Quién no ha pensado alguna que otra vez algo como, ¿qué me pasa hoy en la cabeza? Lo que te preguntas en realidad es por qué tienes un mal día a la hora de aprender, almacenar o recuperar nueva información o a la hora de hacer frente a una situación de mayor trascendencia, y seguramente más importante para ti ahora que sabes cómo aprendes, sería preguntar cómo superarte a ti mismo y derrotar a tu propia mente. La respuesta rutinaria Es nuestro entorno quien dicta la mayoría de nuestras respuestas. La rutina, que nos resulta fácil, natural, automática y cómoda, está controlada por nuestras reacciones a los estímulos que captamos en los alrededores. Con el tiempo, esos circuitos neuronales se refuerzan hasta tal punto mediante la asociación en un primer momento, y después a través de la repetición que acaban verdaderamente estructurados. En muchos aspectos, cuando actuamos en base a lo que estos circuitos neuronales programados desencadenan, dejamos de pensar realmente. Actuamos de manera inconsciente la mayor parte del tiempo porque, una vez que un circuito neuronal se estructura, nos volvemos menos conscientes de su actividad. En la mayoría de los casos no hace falta más que un solo pensamiento o un pequeño estímulo procedente del entorno para iniciar una serie programada de respuestas y comportamientos. Cuando ese programa está en marcha, nuestras acciones se vuelven automáticas, rutinarias y, lo más importante de todo, inconscientes. Ya no tenemos que pensar de forma consciente en qué hacer, qué sentir, qué decir o incluso qué pensar. Nuestras respuestas parecen naturales y normales porque las hemos repasado muy bien durante mucho tiempo. Afrontémoslo. La mayoría de nosotros somos perezosos. Vale, es probable que eso sea una exageración. Pero no olvides una cosa. Tanto el cuerpo como el cerebro son unos ahorradores de energía extraordinarios. Ninguno de los dos desea actuar de una forma que acabe con los depósitos de energía. Los pensamientos habituales apenas requieren esfuerzo. De hecho, son como el motor de nuestro coche al ralentí. Estamos situados en un aparcamiento mental, sin ir a ningún sitio. Recordamos estos pensamientos habituales con tanta facilidad y también porque nuestro esfuerzo continuo por estimular los mismos patrones neuronales mantiene las conexiones sin ópticas intactas. Generamos la misma mentalidad a diario porque activamos los mismos circuitos neuronales en los mismos patrones, combinaciones y secuencias. Esa es la razón de que no sea tan sencillo ser como somos. Si nuestra personalidad es la suma total de los circuitos neuronales que hemos heredado y los que hemos desarrollado, y esos circuitos funcionan como programas de ordenador, entonces, cuando iniciamos un pensamiento habitual, esos programas se ponen en marcha sin ningún esfuerzo consciente por nuestra parte. Hemos dejado de pensar conscientemente y respondemos mediante un conjunto de acciones y comportamientos preprogramados. Estos programas están basados en nuestras relaciones pasadas con el entorno, y se han desarrollado a través de experiencias repetidas. Lo mismo de siempre. Dado este proceso, ¿cómo es posible que estemos dormidos si respondemos continuamente a nuestro medio externo de las mismas formas? A medida que avanzamos en la vida, trabajamos en nuestro oficio, interactuamos con nuestro cónyuge durante 20 años, llevamos a nuestros hijos al colegio, cortamos el césped o incluso vivimos en la misma casa junto a los mismos vecinos, ¿es de extrañar que caigamos presas de los mismos hábitos neurales? Es importante que reconozcamos que nuestra forma de pensar presente y futura está dictada por la programación que nos ha dejado el pasado. Nuestra vida se ha convertido en una serie de reacciones inconscientes y automáticas. Por ejemplo, cuando nos levantamos esta mañana y nos preparamos para ir a trabajar, lo más probable es que hayamos seguido la misma rutina que hacemos todos los días laborales. No solo seguimos el mismo orden general de actividades, ir al baño, cepillarnos los dientes, ducharnos, vestirnos, escuchar el informe del tráfico, seguir la misma ruta para ir a trabajar, a aparcar en el mismo sitio o muy cerca, sino que dentro de esa rutina, es casi seguro que realizamos las tareas siguiendo los mismos pasos. Por supuesto, es importante quitarle la tapa al tubo de pasta de dientes antes de usarlo, pero seguro que empezamos a cepillarnos los dientes por el mismo lado de la boca, por atrás, donde las muelas, y que cambiamos al otro lado después del mismo número de cepillados, como siempre. Lo mismo podría aplicarse a la forma en que nos secamos después de ducharnos. Llevamos a cabo nuestra rutina diaria de manera automática, nos escurrimos bien el pelo, nos secamos la cara de golpecitos, nos secamos la parte superior del brazo izquierdo y después la axila, cambiamos al derecho, nos pasamos la toalla por el pecho, la agarramos con las dos manos para secarnos la espalda, apoyamos el pie izquierdo sobre el borde de la bañera para secarnos la pierna y después hacemos lo mismo con el derecho. Cada día, miles de veces en nuestra vida, llevamos a cabo estas acciones repetitivas. Cientos de veces al día, elegimos comportamientos que requieren poca o ninguna concentración por nuestra parte. Hubo una época en la que tuvimos que prestar atención para aprenderlos, pero después de memorizarlos y dominarlos, ahora tenemos otras cosas en las que pensar. Estas tareas son fáciles, comunes, cómodas, familiares y rutinarias. Para nosotros son tan naturales como respirar. Todos estos son ejemplos de circuitos neuronales estructurados en acción. Una de las maravillas del cerebro es que es capaz de tomar el control en nuestro lugar. En cierto sentido, estas rutinas son un milagro de la eficiencia y la competencia. Los humanos somos maestros de las multitarias. Mientras realizamos estas funciones rutinarias, nuestra mente está ocupada en otras cosas. Con todo, ¿tendrá algo de malo que durante la primera media hora de cada día llevemos a cabo todas esas actividades como si estuviéramos lobotomizados? ¿Cuánta gente saca provecho de verdad a esa especie de piloto automático que tenemos y utiliza ese tiempo para buscar nuevas experiencias y aprender cosas nuevas? Por lo general, supone un esfuerzo demasiado grande quitar el piloto automático, ser consciente y tratar de hacer algo diferente. Piensa también en lo que ocurriría si ese otro sitio al que se traslada nuestra mente se vuelve tan rutinario como las actividades que realizamos de manera subconsciente. ¿Qué pasaría si no sólo nuestro comportamiento, sino también nuestras creencias, valores, actitudes y estados de ánimo cayeran en ese mismo patrón predecible, inconsciente e irreflexivo? ¿Cómo escaparíamos de la trampa que nos hemos creado nosotros mismos por el mero hecho de ser como somos? Lo que mantiene a la gente atrapada dentro de una misma mentalidad es que las redes neurales que activamos de forma más común, y que por tanto son las más estructuradas, son el resultado de nuestra manera de pensar. Son las secuencias, combinaciones y patrones neuronales que activamos más a menudo. Para retomar la analogía del roble que iniciamos en el capítulo 3, diremos que estas agrupaciones neuronales estructuradas tienen los troncos más gruesos, las ramas más enrevesadas y las raíces más grandes de todas. Son los circuitos más refinados y perfeccionados que tenemos y se han desarrollado a través de la interacción entre nuestros circuitos heredados y los conocimientos y experiencias que hemos adquirido. Lo que define la caja de nuestra personalidad, y cualquier otra caja, si a eso vamos, no es sólo lo que contiene. Debemos echar un vistazo también a la parte externa o los confines de esa caja, y qué es lo que delimita lo que está dentro y lo que está fuera. La vida dentro de la caja Tal y como me enseñaron en la RSE, los límites de la caja son nuestros sentimientos. Puesto que recordamos experiencias y las asociamos con sentimientos, esto no debería resultar muy sorprendente. Lo que guardamos en el interior de la caja y lo que mantenemos fuera de ella depende fundamentalmente a la valoración. ¿Los nuevos datos son para nosotros algo familiar, predecible, rutinario o cómodo? Considera la noción de la comodidad durante un momento. Si la caja de la personalidad contiene nuestra identidad personal, y nuestra identidad personal está compuesta por las creencias, percepciones y valores que suman en esencia lo que somos, entonces, cualquier cosa que no nos resulte habitual, automática, natural o fácil será una causa de incomodidad. Imagina, por ejemplo, que estás en una fiesta con gente que no para de hablar y de beber, y que te lo estás pasando bien. Después de un rato, alguien sube la música un poco, se apartan algunos muebles hasta las paredes, y la gente se pone a bailar. Lo pasas bien mirando a los demás, pero de repente el baile se convierte en uno de esos espantosos corros que has visto en las bodas, en los que todo el mundo sale al centro por turnos para mostrar sus movimientos. Tú no bailas. Jamás lo has hecho. Nunca has tenido las cualidades ni el ritmo necesarios. Siempre te ha dado vergüenza pensar en el aspecto que tendrías bailando, porque nunca sabes qué hacer con las manos y con los brazos. De pronto, dejas de ser uno más del grupo y te apartas. Prefieres que la gente se dé cuenta de que no bailas, y que, posiblemente, se burle un montón, a que se dé cuenta de lo mal que bailas. Estás acostumbrado a pasar desapercibido, y no estás acostumbrado a este nivel de atención. No eres capaz de salir a bailar por lo incómodo que te sientes. Después de que unas cuantas personas trataran de sacarte a la pista de baile, decides marcharte de la fiesta. ¿Qué ha ocurrido? Alguien de tu alrededor se aproximó a ti y te pidió que salieras fuera de los límites de tu caja y no pudiste hacerlo. La actividad estaba fuera de tu zona de comodidad, de manera que dejaste pasar la oportunidad y te retiraste a la seguridad de las redes neurales que te hacen sentir cómodo. Tu visión de ti mismo tiene algo de marginado social. Decidimos qué experiencias queremos vivir en base a nuestra predicción de los sentimientos que nos generarán. Por ejemplo, una vez viajé a Sudáfrica para una conferencia. Después de una de las sesiones, unos cuantos salimos a comer algo juntos. Alguien se dio cuenta de que el restaurante ofrecía cocodrilo como aperitivo. Por lo general, soy bastante receptivo a las aventuras culinarias, pero en un primer momento no quise probarlo. Después de que algunos de mis compañeros de mesa me animaran, me desafiaran barra me fastidiaran, para que probara el cocodrilo, pensé. ¿Qué más da? Cuando el camarero dejó el plato frente a mí, todos me miraron atentamente. Corté un pedazo de carne, le clavé el tenedor y me lo metí en la boca. Lo mastiqué con aire pensativo y al ver la expresión y bien, ¿qué tal está? Dibujada en el rostro de todos los que me rodeaban, anuncié. Sabe a pollo. En el momento en el que escucharon aquello, todos se mostraron dispuestos a disfrutar de la nueva experiencia, ya que ahora podía predecir qué sabor tendría la comida basándose en un recuerdo familiar del pasado. Una vez que la red neural del pollo se activó, fue fácil para los demás sentirse intrépidos, ya que aquello estaba dentro del reino de la caja que contiene sus experiencias y sentimientos conocidos. Me pregunto qué habría pasado si les hubiera dicho que sabía una mezcla entre salamandra y salamanquesa, si todos se habrían mostrado tan ansiosos por probarlo. Si las redes neuronales y las conexiones sin ópticas son como las huellas de los recuerdos pasados, entonces deberíamos paralizar nuestra forma habitual de pensar y de sentir, y de sentir y pensar, para rediseñar el cerebro. Esto sacaría al cerebro de sus rutas de activación acostumbradas y le permitiría crear nuevas secuencias de circuitos, nuevas huellas. Pero para hacerlo, se necesitaría fuerza de voluntad y un esfuerzo mental. Pensar fuera de los límites de la caja, pues, es obligar a nuestro cerebro a activar patrones sin ópticos en un orden y una secuencia diferentes a los habituales. La caja de nuestra identidad personal se ha convertido en algo tan cómodo para nosotros porque hemos entrenado a nuestro cerebro para que piense de la forma para la que ha sido diseñado neurológicamente. En lugar de crear nuevas conexiones, aprendiendo mediante la asociación y la repetición con un nivel elevado de atención consciente, confiamos en lo que ya hemos cartografiado en el cerebro como información conocida y segura, y no en mucho más. Lo que está grabado en el cerebro, por tanto, hace que pensemos y nos sintamos igual, y no mejor, que nuestro mapa cerebral. ¿Pensar dentro de los límites de la caja es malo? No es malo en el sentido más estricto, pero limita nuestra capacidad para evolucionar, progresar o modificar nuestro comportamiento. ¿Pensar dentro de los límites de la caja es bueno? Después de todo, ¿no se han convertido nuestros circuitos neuronales en los más comunes porque son los más acertados? Es una buena pregunta y la respuesta que debería recibir la mayoría de la gente es un contundente no. Para las cosas básicas como caminar, escribir a máquina, conducir, comer o atarnos los cordones de los zapatos, sí, vivir dentro de los límites de esa caja no está mal. Pero una de las razones fundamentales por las que esta forma de pensar se considera autolimitante es pensar cómo actuaría el cerebro en modo de supervivencia. Modo de supervivencia Hace mucho tiempo, tanto nosotros como la mayoría de los mamíferos vivíamos en un medio que planteaba un gran número de amenazas para nuestra supervivencia. La vida era dura, cruel y corta. Dependíamos en gran medida de los caprichos de la naturaleza y necesitábamos estar alerta ante cualquier posible depredador, enemigo o desastre natural. Estar alerta frente a esos peligros nos mantenía vivos y mantenía la herencia genética intacta. No sería muy exagerado decir que aquellos de nosotros que habitamos el planeta hoy en día somos los descendientes de unos ancestros que o bien eran muy despiertos o bien muy afortunados, o, probablemente, ambas cosas. Los tiempos han cambiado y los peligros que amenazan nuestra supervivencia se han transformado tanto en tipo como en intensidad. Aunque algunos podrían argumentar que los primeros humanos no tenían que preocuparse por la aniquilación nuclear ni por los grupos de terroristas organizados, creo que todos estaremos de acuerdo en que ellos se enfrentaban a peligros más inminentes que la mayoría de nosotros. El hambre, la enfermedad, los depredadores, etc. Lo que no ha cambiado es que gran parte de las estructuras necesarias para sobrevivir en ese medio tan duro, la mayoría de esos circuitos y regiones de la memoria neurológica, siguen activas en nuestro cerebro. Recuerda que las células nerviosas que se activan juntas, se estructuran juntas. A lo largo de la evolución de nuestra especie, a través de la asociación y la repetición, los circuitos neuronales que sirvieron para mantenernos con vida a los que nos referimos generalmente como reacción de huida o lucha, se han activado durante centenares de miles de años. Esas respuestas instintivas están tan estructuradas en nuestro cerebro como las que más. De hecho, están almacenadas en nuestro sistema límbico o mesencefalo, por debajo del neocórtex. Este sistema reflejo es el que genera la mente que controla nuestro cuerpo, nuestro cerebro y todo nuestro ser sin que nos demos cuenta. Es el que mantiene nuestro equilibrio interno sin la participación de nuestra mente consciente. En resumen, cuando se desencadena una reacción de supervivencia a través del sistema nervioso simpático, S.N.S., se incrementan el ritmo cardíaco y la presión arterial, se reduce el aporte sanguíneo en el aparato digestivo y se aumenta el de las extremidades a fin de prepararnos para la acción, se moviliza la glucosa del torrente sanguíneo como fuente de energía, se liberan hormonas que le proporcionan al cuerpo un torrente de vitalidad, se activa el modo superconsciente del cerebro, se dilatan las pupilas y se despeja el cristalino para permitir la visión a más larga distancia, y se dilatan los bronquiolos para que llegue una mayor cantidad de oxígeno a la sangre. Todos estos cambios preparan al cuerpo para huir o luchar, incrementan nuestro nivel de conciencia y nuestra disposición para la acción física. Como recordarás, el sistema parasimpático, S.N.P., hace justo lo contrario. Ralentiza las respuestas de nuestro cuerpo, disminuye el ritmo cardíaco y la presión arterial, reduce el ritmo respiratorio, incrementa el aporte sanguíneo en el aparato digestivo y en la piel, constriñe las pupilas y el cristalino, etc. Imagina estos procesos como nuestra respuesta de descanso y digestión. El S.N.S. utiliza la energía para emergencias inminentes, así que podemos considerarlo como una especie de peral acelerador. El S.N.P. conserva la energía para proyectos a largo plazo, como la reparación y el desarrollo. Al igual que el embrague, nos permite ir en punto muerto y conservar la energía vital. Una de las tareas principales del neocórtex, aparte de la intelectual, la cognitiva, la capacidad de resolver problemas, la de aprender y la de comunicar, es utilizar los cinco sentidos para permanecer consciente y atento al mundo exterior. Además de sus habilidades innatas, aprender, razonar, analizar, concentrarse, soñar, recordar, utilizar el lenguaje, inventar y abarcar conceptos abstractos, está la capacidad de percibir el entorno a través de los cinco sentidos. Cuando el neocórtex no está aprendiendo o procesando datos para la reflexión y el razonamiento, cambia su naturaleza y mata y pone en marcha mecanismos que evalúan constantemente el medio externo a fin de reunir información importante que le permita determinar qué estímulos del entorno pueden resultar potencialmente peligrosos o amenazadores. Todas las criaturas utilizan sus receptores sensoriales para interactuar con el mundo exterior a fin de sobrevivir y evolucionar. La regla es sencilla. Cuando nos sentimos amenazados, el cuerpo es lo primero. Cuando el neocórtex funciona en modo de supervivencia, examina inconscientemente el entorno con todos los órganos sensoriales. Evalúa en ese momento todas las posibles situaciones para decidir si el equilibrio químico de nuestro organismo debe continuar o no como está. Al igual que un pulpo, extiende sus tentáculos en todas las direcciones para asegurarse de que no hay peligro. En base a este reflejo primitivo, tendemos a movernos hacia el lugar más cómodo y agradable y a alejarnos de lo que nos resulta doloroso o inquietante. El cuerpo tiene muchas más posibilidades de sobrevivir en una situación cómoda que en una que no lo es. Durante la evolución, esta reacción se estructuró en la mayoría de los mamíferos que tuvieron que hacer frente al calor o al frío, al dolor o al placer. Que se vieron obligados a conservar o a consumir energía, a estar en lo más alto de la jerarquía o a ser el marginado o el oportunista. Una buena definición de supervivencia sería la percepción consciente y constante del entorno y del cuerpo. Es lo que hacemos cuando anticipamos un momento futuro basándonos en nuestros recuerdos de un tiempo pasado. Todas las especies que poseen neocórtex miran, escuchan, huelen, sienten y saborean con la intención de asociar aquello a lo que prestan atención en el presente con algún recuerdo pasado de lo que consideran conocido y habitual. Recuerda que cuanto mayor es el neocórtex, mayor es la capacidad para aprender y recordar. Así pues, los seres humanos tenemos una mayor capacidad para predecir o anticipar el futuro. Cuando el neocórtex registra una perturbación en el entorno habitual a través de sus representaciones internas, se prepara de inmediato para la actividad. De esta forma, puede estar preparado para reaccionar y, más adelante, volver a su estado de equilibrio. Por lo tanto, si no vivimos el momento presente, sino un estado mental de anticipación, estamos en cierto sentido proyectando la mentalidad de supervivencia. Utilizamos los circuitos de la base de datos aprendidos del neocórtex y creamos la mente dentro de los límites de la caja de nuestra identidad personal. Nuestra atención se concentrará en lo que es predecible, común, habitual, rutinario y conocido. Estamos comparando nuestro presente estado de equilibrio interno con la proyección de un sentimiento potencial que podríamos experimentar en un futuro. Y alterar nuestro equilibrio químico con cualquier situación amenazadora, conocida o desconocida, puede activar el modo de supervivencia. Por consiguiente, ya estamos viviendo en el modo de supervivencia, ya que nuestros pensamientos generan la mentalidad de la supervivencia. Cuando experimentamos este estado mental de protección, en esencia, nos estamos preparando para responder mediante un conjunto de reacciones primitivas que implican hacer cualquier cosa que sea necesaria para proteger el yo, que identificamos con nuestro cuerpo. Reconocimiento de un modelo El neocórtex busca patrones de estímulos familiares para saber qué debe anticipar y cómo debe prepararse para lo que pueda ocurrir. Por lo tanto, utiliza siempre lo que en términos científicos se denomina reconocimiento de modelos. Utilizamos nuestras redes neurales de memoria asociativa para relacionar lo que hemos aprendido y experimentado con los estímulos procedentes del mundo exterior. Cuando alguno de nuestros sentidos perciba una señal en nuestro entorno, ese estímulo activará un recuerdo asociativo de experiencias anteriores estructurado en nuestro neocórtex en forma de circuito neuronal. Además, cuando percibimos un cambio en nuestro entorno, el cuerpo reacciona inmediatamente. Por ejemplo, si entramos en una habitación oscura, nuestras pupilas se dilatan al instante. Esto se conoce como reacción de orientación o reflejo de orientación. Este reflejo no se desencadena sólo cuando percibimos un cambio en el entorno, sino también cuando encontramos alguna novera. Si existe alguna coincidencia entre los datos que recibimos del medio externo y nuestras representaciones internas, y esa coincidencia se reconoce como un recuerdo conocido que no representa ninguna amenaza, el neocórtex decidirá que el cuerpo está a salvo. Así pues, el cuerpo se relaja y su percepción se traslada hacia el siguiente peligro potencial del mundo exterior. La supervivencia siempre consiste en estar preparado para lo que está por venir en base a las experiencias pasadas. Nunca se centra únicamente en el momento presente. Si el neocórtex reconoce un modelo en el medio externo que se corresponde con la red neural de nuestra memoria asociada a un depredador familiar o a un peligro conocido, en el momento en que se percibe ese estímulo, el cerebro comenzará a responder mediante los mecanismos de supervivencia naturales y primitivos. La respuesta de supervivencia hará que el cerebro active la reacción de huida o lucha del sistema nervioso autónomo. Cuando esto ocurre, todo el aporte sanguíneo y la energía que se encontraba en el neocórtex se traslada al mesencéfalo al fin de suministrar al cuerpo la energía suficiente para reaccionar al agente amenazador. Dejamos de pensar y razonar. Solo reaccionamos. Ahora nuestro cuerpo está preparado para enfrentarse a la amenaza, bien preparándose para una buena lucha o bien corriendo como si le persiguiera el demonio. Las únicas opciones son huir o luchar. En la mayoría de los casos, cualquier especie reaccionará alejándose del depredador o del estímulo desagradable. Huir es a menudo una opción mejor que luchar. Algunos miedos se conocen bien. Cuando nos enfrentamos a un oso enorme durante una acampada, nadie cuestionaría la reacción de huida o lucha. Sin embargo, ¿qué ocurriría si te encuentras en una boda con una amiga y uno de los tipos sentados a tu mesa te pone los pelos de punta? No paras de darle cogazos a tu amiga para decirle que quieres marcharte. Ella te ignora sin problemas mientras sigue hablando con unos cuantos hombres guapos. Durante la conversación, permaneces callada, distante, casi osca. Al final, mientras tu amiga y tú, os dirigís al lavabo de señoras, ella te sujeta del codo y te dice, ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Por qué te has portado de una forma tan arisca y desagradable? A la postre, admites lo que te ocurre. No lo sé. El tío que está a mi izquierda me recuerda a mi ex marido, y me hace sentir muy incómoda. En este caso, podemos decir que el estímulo del caballero sentado a tu lado ha activado la red neural asociativa del recuerdo de tu ex marido. En consecuencia, has reaccionado frente a una persona a quien no conoces en base a una asociación familiar pasada, como si se tratara de tu ex. Los rasgos de su rostro, su voz o cualquier otro modelo que hayas reconocido han sacado a relucir la representación interna de un recuerdo habitual y toda la multitud de emociones químicas relacionadas con el circuito neuronal de tu ex marido, y eso te hace sentirlo bastante incómoda como para querer salir pitando de allí. Has utilizado tu memoria pasada para determinar tu momento presente. Has basado tu evaluación de la situación en un sentimiento. ¿Por qué? Porque todos tus recuerdos están asociados a sentimientos. La supervivencia es en realidad un modo operativo emocional. Lo desconocido puede hacer que nos sintamos incómodos. En el modo de supervivencia, más aunque los sentimientos que resurgen cuando vemos a alguien que nos recuerda a una persona, lugar, momento o cosa desagradable, lo que nos esforzamos por evitar es lo desconocido. Cuando no somos capaces de asociar algo con una de las redes neurales que hemos desarrollado gracias a la herencia genética, al aprendizaje o a la memorización, a menudo nos sentimos inquietos. Esta inquietud está ligada a la idea de la comodidad. El cerebro y el cuerpo están estructurados para alcanzar la homeostasis, o equilibrio interno. En el modo de supervivencia, lo desconocido siempre amenaza ese equilibrio. Y cuando el equilibrio se ve comprometido, nos sentimos incómodos. Nuestros circuitos estructurados nos instan a buscar la comodidad, la familiaridad y la previsibilidad, y eso es lo que pretendemos conseguir con la supervivencia. Así pues, además de desencadenar una reacción de huida o lucha cuando percibimos una amenaza pasada conocida, también podemos entrar en ese modo cuando existe una perturbación en la monotonía de una circunstancia familiar. Por ejemplo, si algo agita los arbustos, el neocórtex centrará toda su atención en el mundo exterior y se concentrará en aquello que puede resultar un peligro potencial. Si no podemos relacionar el estímulo inusual con un modelo neurológico aprendido mediante experiencias anteriores, esta señal externa se etiquetará como desconocida, y el cerebro enviará un mensaje de huida o lucha al cuerpo a través del sistema nervioso autónomo a fin de que se prepare para el peligro. En otras palabras, cuando el mundo exterior deja de ser un modelo o patrón familiar, nuestros patrones neurológicos estructurados nos instan a prepararnos para todo aquello que pueda suceder. Al igual que el resto de las especies, tenemos un mecanismo de defensa y mato para protegernos de los estímulos desconocidos. Las situaciones inusuales activan la reacción automática de nuestro mesencéfalo, con todos sus instintos de supervivencia, y respondemos de la misma manera que todas las demás formas de vida. El miedo o la agresión suelen ser las respuestas predominantes en la supervivencia. Cuando respondemos mediante alguna de estas cosas, no hacemos más que poner en práctica nuestras inclinaciones animales naturales. Y, lo más importante, nuestra percepción se encuentra focalizada en el cuerpo, en el entorno y en el momento. En el reino animal, este miedo a lo desconocido es un mecanismo de preservación. Cualquier cosa que se salga de lo normal hace que una especie en particular preste atención y se prepare. Por ejemplo, cuando un ciervo ve una máquina taladora que atraviesa el bosque, reacciona de inmediato y se aleja a la carrera de ese estímulo desconocido. El enorme tamaño de la máquina, el ruido que hace, su colorido y su olor son estímulos extraños que asaltan los sentidos del animal y, en un solo instante, esos estímulos inusuales hacen que la criatura incremente su nivel de percepción ambiental. Percibe el olor gasóleo que se desprende de la máquina, oye el rugido de su motor y el penetrante big-big de los indicadores de la marcha atrás, y siente el temblor del suelo cuando el árbol se derrumba sobre la tierra. Hay tantos datos nuevos en el estímulo que el ciervo no es capaz de predecir qué es lo que hará esa cosa a continuación, de modo que huya del lugar. Este mecanismo es inherente a la mayor parte de los seres vivos. Los humanos poseemos el mismo mecanismo de supervivencia. Tememos lo desconocido. Estamos químicamente preparados para lo que nuestro cerebro no puede predecir, ni química ni neurológicamente. Y todo lo desconocido activa nuestra respuesta de supervivencia. En la mayoría de los casos, esa respuesta de supervivencia será la huida. El lema es. Más vale prevenir que curar. Así pues, si tenemos miedo de aventurarnos en lo desconocido, lo más probable es que vivamos en un estado mental semejante al de la supervivencia. En el modo de supervivencia, si no podemos predecir qué sentiremos con determinada experiencia, porque carecemos de todo recuerdo relacionado que haya sido vivido como un grupo de sentimientos, evitaremos esa experiencia. Por lo tanto, ¿cómo podremos experimentar algo realmente desconocido sin sentir miedo? La gente se reprime a menudo cuando ha vivido experiencias sobrenaturales, religiosas o paranormales. Por ejemplo, si una persona dormida se ve por primera vez flotando sobre su cuerpo, separada de su yo físico, puede que en ese momento de percepción carezca del equipamiento neurológico apropiado para asociar la experiencia con algo que le resulte vagamente familiar, salvo tal vez la muerte. Puesto que carece de patrones o modelos que encajen con lo que le sucede, su reacción inmediata será el pánico y la activación del sistema nervioso simpático. Una vez que ocurre esto, puesto que es el objetivo principal, la conciencia regresará al cuerpo y la persona despertará. Se sentará, jadeante y asustada, y pensará que estaba muerta o, al menos, a punto de morir. La experiencia le resulta tan desconocida y novedosa porque no existe nada en su interior que encaje con ese momento, así que el cuerpo se siente amenazado y el suceso llega a su fin. Ahora bien, si esa persona sabe algo de las experiencias extracorpóreas porque ha leído unos cuantos libros al respecto, podría comenzar a crear nuevas e importantes conexiones sin ópticas para fabricar un nuevo circuito neuronal. Así, si volviera a ocurrirle lo mismo, estaría más preparada para la experiencia y dejaría de sentir amenazada su supervivencia. El conocimiento elimina el miedo a la supervivencia. La supervivencia de hoy en día La supervivencia adopta muchas formas en nuestro amplio neocórtex. Con la complicada vida de un hombre de hoy en día, el significado de la supervivencia se ha modificado. A diferencia de otras formas de vida, que se preocupan sobre todo por la comida, el refugio, la protección frente a los depredadores, la procreación, el parto y los elementos de la naturaleza, nuestras preocupaciones son otras, ya que, gracias al avance de nuestra sociedad, nos hemos adaptado de manera diferente. Nos sigue preocupando la supervivencia, pero se ha convertido en algo mucho más complicado. En la actualidad, sobrevivir sigue implicando, a un nivel básico, atraer al sexo opuesto, o al mismo sexo, ya que estamos, prepararse para las amenazas externas, superar el dolor, adquirir cierta posición social, tener un lugar donde vivir, conseguir alimentos y comodidades, asegurarse un futuro y proteger y educar a nuestra descendencia, por nombrar unas cuantas cosas. Hemos modificado un poquito nuestras preocupaciones a causa de las estructuras sociales y la tecnología. Los embotellamientos del tráfico, las hipotecas y los seguros médicos, las disputas con tu pareja sobre las tarjetas de crédito, los conflictos en el trabajo, los ahorros para la jubilación, las reacciones a las distintas ideologías políticas y la preocupación por la seguridad social pueden parecernos problemas más realistas en nuestro mundo moderno. Si lo llevamos a su nivel más básico, sin embargo, cuando reaccionamos al mundo exterior, sea cual sea el estímulo, respondemos de la misma manera y mediante los mismos sistemas neurológicos. Cuando nos sentimos amenazados y entramos en modo de supervivencia, reaccionamos con una serie de circuitos relacionados con hábitos, comportamientos, actitudes y recuerdos pasados que han sido estructurados bien genéticamente o bien a partir de nuestras experiencias. Por lo tanto, nuestra interpretación de las amenazas externas o factores estresantes ha cambiado de forma correspondiente a las demandas de la vida actual. No obstante, en su nivel más básico la supervivencia es la supervivencia, y nuestra reacción a las presiones o peligros externos siempre será la misma. Un buen principio empírico sería resumir la supervivencia de la siguiente manera. Reproducción sexual para asegurar la continuidad de la especie. Evitar el dolor y a los depredadores para la supervivencia inmediata del cuerpo y todos sus miembros. Dominio mediante la fuerza y el control del entorno a fin de asegurar una mayor oportunidad evolutiva. A pesar de nuestro neocórtex ampliado y de nuestras complejas normas sociales, sólo hemos logrado modificar esas tres respuestas de supervivencia primitivas para camuflar los instintos animales más básicos. Aún así, cuando reducimos nuestro comportamiento a las condiciones humanas más básicas, la mayoría de nuestras motivaciones giran en torno a esos factores. Tentando al entorno. Cuando el neocórtex está ocupado evaluando el entorno para determinar el estado del mundo exterior y asegurarse de que puede predecir lo que sucederá a continuación, este estado de vigilancia hace que nos inclinemos hacia nuestras predisposiciones de supervivencia innata. Ese afán por estar preparado tiene su origen en la supervivencia. Cuando nuestro neocórtex anticipa peligros potenciales y nuestra conciencia está centrada en el entorno y en el estado corporal futuro, la función de la corteza cerebral está alterada. Ya no se utiliza para aprender ni para procesos de pensamiento superiores. En cambio, se dedica a recordar y reconocer situaciones conocidas anteriores y a relacionarlas con la situación presente. Cuando recordamos, activamos circuitos cerebrales existentes que han sido desarrollados a partir de experiencias pasadas. Este es el sustrato químico de la respuesta de supervivencia que activa los circuitos neuronales existentes para que pensemos automáticamente a esta manera. Al activar los circuitos de manera repetida, estamos activando una reacción de estrés, y sólo con nuestros pensamientos. La neurología y la química del estrés. Vivir en un estado de estrés es vivir en el modo de supervivencia, ya que son una misma cosa. El estrés es lo que se produce cuando nuestro cuerpo abandona su equilibrio homeostático normal. Cuando reaccionamos ante algo, el cuerpo produce numerosas sustancias químicas que alteran el balance químico-fisiológico normal. Un factor o agente estresante es todo aquello que perturba el equilibrio químico normal del cuerpo. Y la respuesta al estrés es la que lleva a cabo el cuerpo para restablecer el equilibrio homeostático habitual. Estoy seguro de que conoces a gente que siempre parece estar estresada. Aun cuando no insistieran en decirte continuamente lo estresadas que están, tú te lo habrías imaginado sin problemas, otras personas parecen plácidas y sonrientes por fuera, pero por dentro son como una olla a punto de explotar. Otras, sin embargo, muestran una paz tanto por dentro como por fuera que nos lleva a creer que han minimizado sus niveles de estrés. Sin tener en cuenta nuestra experiencia con los niveles de estrés de los demás o los nuestros propios, ha llegado el momento de enfocar el tema desde otra perspectiva. En resumen, es importante que comprendas que nuestra forma de reaccionar al entorno o nuestra forma de pensar en respuesta a momentos pasados o futuros que pueden resultar estresantes, es la responsable de la mayor parte de las enfermedades, tanto físicas como emocionales, que padecemos. Así de sencillo. Cuando nos colocamos en un nivel de estrés elevado de manera repetida, crónica, o cuando nos mantenemos alerta ante la posible aparición de cualquier factor estresante que pueda afectarnos en un futuro, desencadenamos la respuesta de emergencia corporal al estrés sin cesar. Si está en un estado continuo de alerta máxima o modo de emergencia, nuestro cuerpo carece tanto de tiempo como de las fuentes necesarias para repararse y regenerarse. ¿Recuerdas que en los dos primeros capítulos hablamos sobre la inteligencia innata del cuerpo y su capacidad de ayudarnos a sanar? Pues bien, si estamos continuamente en el modo de respuesta al estrés, esa inteligencia enmudece. Además, nuestro cuerpo intenta una y otra vez ponerse al día, pero no puede. Hay ciertas ocasiones, como por ejemplo cuando estamos discutiendo con nuestra pareja o trajinando por ahí en un intento por hacer los recados de todo un día en una hora, en las que el factor estresante en el momento presente nos hace pisar el metafórico pedal del acelerador hasta el fondo para liberar adrenalina, que es la sustancia química que se genera principalmente en respuesta al estrés. En otras situaciones, no se aprecia ningún factor estresante. Es posible que estemos sentados en el sillón o tumbados en la cama sin movernos siquiera, y sin embargo, nos encontramos en una situación de estrés, preocupados por la entrevista de trabajo del día siguiente o por cómo vamos a pagar los impuestos el próximo mes. En esas ocasiones anticipamos una situación de estrés futura que tendremos que resolver. Ahora hemos pisado el embrague y el acelerador hasta el fondo, ya que esa posible situación futura de estrés ha inundado nuestro cuerpo con adrenalina y otras hormonas del estrés. En cualquier caso, agotamos los sistemas corporales hasta tal punto que se derrumban. Y conocemos este desmoronamiento por otros términos. Enfermedad, lesión y sobrecarga. Respondemos al estrés mediante dos vías. La primera se denomina respuesta neurológica y la segunda, respuesta química. La respuesta neurológica. La vía rápida. Hagamos un rápido resumen del proceso neurológico que da lugar a la respuesta al estrés. 1. La primera respuesta es la más inmediata. En ella, el sistema nervioso autónomo se activa en respuesta a algo real o imaginario de nuestro entorno. 2. El sistema nervioso autónomo transmite la información a través de la médula espinal y los nervios espinales hasta los nervios periféricos, que son los que inervan a las glándulas suprarrenales. 3. Una vez que esta información llega a la velocidad del rayo hasta las glándulas suprarrenales, estas liberan adrenalina, también conocida como epinefrina, que pasa de inmediato al torrente sanguíneo. Esta primera respuesta o respuesta inmediata tiene lugar en un instante. Genera una estimulación adrenal que tiene como resultado una alteración radical del equilibrio químico, además de un buen número de respuestas fisiológicas. El cuerpo detiene o limita las funciones no esenciales, como la digestión, y la sangre se traslada desde los órganos internos hacia los músculos a fin de prepararlos para la acción. Estamos en un estado de percepción y vitalidad agudizadas. Estamos preparados para luchar o huir. Este proceso tiene lugar en cuestión de segundos. La figura 8-1 te muestra la vía rápida. La respuesta química. La vía lenta. Al igual que la respuesta neurológica, la respuesta química al estrés puede desencadenarse por un simple pensamiento o por algo externo. El proceso tiene lugar de la siguiente manera. Cuando reaccionamos frente a un agente estresante, es decir, un pensamiento que anticipa la presencia de estrés o el recuerdo de una situación estresante anterior, nuestro cerebro activa diversos circuitos neuronales a través de distintos sistemas. Esos circuitos neuronales envían una señal a una parte del mesencefalo llamada hipotálamo. El hipotálamo es una especie de fábrica que toma materias primas químicas y las ensambla para producir péptidos. Un péptido es un mensajero químico que le indica al cuerpo que debe activarse de una manera determinada. En la respuesta al estrés, el péptido generado por el hipotálamo se denomina hormona liberadora de corticotropina o CRH, del inglés corticotropin releasinormone. Una vez que se libera la CRH, ésta entrega un mensaje químico a la hipófisis. Cuando la hipófisis recibe la señal del hipotálamo, fabrica otro péptido llamado hormona adrenocorticotropa o ACK, del inglés adrenocorticotropic hormone. Este nuevo mensaje químico resulta aceptable para el receptor situado en las células de las glándulas suprarrenales. El mensaje químico de la hipófisis, la ACK, se abre camino hasta las glándulas suprarrenales, donde estimula la producción celular de varias sustancias químicas llamadas glucocorticoides, que alterarán aún más el equilibrio interno corporal. Los glucocorticoides son hormonas esteroideas secretadas por las glándulas suprarrenales, que también segregan testosterona y estrógenos equivalentes a los que se producen en las glándulas sexuales. Al igual que en la respuesta neurológica, en el cuerpo se producen cambios químicos en respuesta a la presencia de estas sustancias que han sido liberadas. La respuesta química o vía lenta se lleva a cabo a través del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, y su acción tarda minutos u horas en producirse. Una de las formas de imaginarse las dos respuestas diferentes es visualizar la primera, que es más inmediata y directa, como el carril rápido de una autopista. La segunda tiene más carriles de entrada y de salida, y en consecuencia se parece más a las vías interurbanas. Ambas llevan hasta la ciudad supervivencia, pero una de ellas, relativamente hablando, lo hace mucho más rápido. La figura 8-2 ilustra la vía lenta. Definición de estrés Cuando vivimos en modo de supervivencia, nuestro neocórtex se organiza para funcionar como una especie de radar que explora el entorno. Cuando percibe una amenaza, nos ponemos inmediatamente en alerta. Entramos en un estado agudo de anticipación, incluso de expectación, a la espera de que nos ocurra algo potencialmente perjudicial. A diferencia de la mayoría de los demás vertebrados, podemos desencadenar esta respuesta a través de una reacción al medio o a través de la expectación, con un solo pensamiento. Siempre que nos encontramos en presencia de un agente estresante, o que anticipamos la posibilidad de estar en presencia de uno, y que cualquiera de nuestros niveles normales cambia, presión arterial, ritmo cardíaco, dilatación de la pupila, equilibrio electroquímico, etc., experimentamos estrés. Como podrás imaginar en base a lo que sabemos de la homeostasis y del deseo inato del cuerpo por recuperar el estado de equilibrio, el cuerpo siempre reacciona en respuesta a ese estrés mediante la liberación de grandes cantidades de adrenalina y glucocorticoides. Todos los cambios que se producen en el equilibrio químico corporal durante la respuesta al estrés son debidos a la liberación de adrenalina y glucocorticoides en las glándulas suprarrenales. Los humanos compartimos este tipo de respuesta con muchas otras formas de vida, pero a causa de nuestro enorme cerebro y su descomunal banco de memoria, en otras palabras, como somos tan listos, y de nuestras avanzadas estructuras sociales, experimentamos distintos tipos de estímulos estresantes, medios y respuestas de comportamiento. Como humanos, estamos sometidos a tres categorías de estrés. Físico, químico y psicológico o emocional. El estrés físico incluye sucesos como un accidente de coche, una caída, una lesión debido al ejercicio excesivo y la exposición a duras condiciones medioambientales, como el frío o el calor extremos, la falta de sueño o la escasez de comida o agua. El estrés químico es una preocupación cada vez más frecuente para mucha gente de hoy en día. En nuestro entorno, nos vemos expuestos a una multitud de toxinas, alérgenos, entre los que se incluyen ciertos alimentos, agentes contaminantes y muchos otros agentes estresantes químicos. El estrés emocional o psicológico incluye la preocupación por el tiempo, el dinero, la carrera y la pérdida de un ser querido. Hay algo que debemos recordar, y es que cuando nos vemos expuestos a cualquiera de estas tres categorías de estrés, el cuerpo responde a cada tipo de la misma manera exactamente, igual que una reacción automática, vuelve al capítulo 3 para repasar el sistema nervioso autónomo. En su mayoría, casi todas las demás especies, a excepción de algunos primates sociales, experimentan estrés principalmente frente a una amenaza física que pone en peligro su supervivencia. Depredadores, hambre, falta de compañeros sexuales y heridas incapacitantes, principalmente. Nosotros también padecemos estrés físico, además del estrés químico que puede manifestarse como físico. A diferencia de otros animales, sin embargo, los humanos percibimos como agentes estresantes no sólo las amenazas físicas, sino también una multitud de experiencias complejas que podemos clasificar como psicológicas o emocionales. Fechas de entrega a límite, problemas con el coche, altercados con los compañeros de trabajo o con el jefe y los problemas económicos y de familia, por nombrar unas cuantas. Estas amenazas no físicas son tan potencialmente peligrosas para nuestra supervivencia como las físicas. La diferencia reside en que las amenazas no físicas a las que nos enfrentamos son más complejas y no pueden controlarse con la reacción de huida o lucha, como los peligros a los que se enfrenta la mayoría de los animales. Cuando llegue el día 15 de abril, por ejemplo, y haya que pagar los impuestos, ni la huida ni la lucha servirán de mucho para reducir el nivel de estrés que nos generan nuestras finanzas, aunque, por ilógico que parezca, a menudo la gente utiliza una de esas dos opciones inútilmente. Estrés agudo y crónico. Los tipos de estrés físico, químico y psicológico o emocional a los que los humanos nos enfrentamos aún se diferencian en otra cosa. Los animales casi siempre se enfrentan a una forma de estrés agudo, que tiene un principio y un final rápidos. Si un perro que merotea entre los árboles encuentra a una cerda con sus crías, tiene sólo un instante para decir qué hacer. El problema es, relativamente hablando, fácil de resolver. En estas situaciones de estrés agudo, el cuerpo del animal se alarma y cuando finaliza la reacción de huida o lucha, vuelve a recuperar el equilibrio homeostático, por lo general en cuestión de horas. Los efectos del estrés agudo terminan por lo común en un corto espacio de tiempo. El cuerpo es capaz de regresar a un estado más relajado mientras cede el estado de emergencia y vuelve a ocuparse de los procesos rutinarios de renovación, reparación y reproducción celular. La mayoría de los mamíferos tienen cuerpos extraordinariamente diseñados para las emergencias físicas a corto plazo. No obstante, en algunas situaciones, como por ejemplo cuando el jefe nos confiesa que va a despedir a uno de nuestros compañeros dentro de una semana sin saber que ese compañero es amigo nuestro, tal vez el comienzo sea agudo, pero su resolución llevará demasiado tiempo como para recuperarse pronto. Si elegimos huir para no pagar los impuestos, las consecuencias de esa elección, y nuestra preocupación, podrían durar años. Los humanos tendemos a vivir en esas situaciones de estrés crónico. Nos vemos sometidos a diario a factores estresantes, tanto físicos, como químicos o emocionales, casi a cada instante. Dadas nuestras costumbres sociales, la huida o la lucha no son socialmente aceptables. En cambio, nos preocupamos, anticipamos, razonamos, ocultamos, racionalizamos y transigimos en determinadas situaciones. Con nuestros billones de conexiones sin ópticas, tenemos una capacidad de recordar tan extraordinaria que podemos activar la respuesta al estrés sin que el agente estresante esté presente. En otras palabras, el mero hecho de pensar en el agente estresante origina la misma respuesta al estrés. Esto es lo que comienza a crear el resultado más perjudicial, el llamado estrés crónico. Estrés psicológico o emocional. El estrés que causa más daños a los humanos es el estrés crónico psicológico o emocional, y también es el más común. A causa de la complejidad de nuestro neocórtex y de la complicada interacción que tenemos con el entorno, los animales no tienen que enfrentarse a fechas límite, exigencias disparatadas o enrevesadas regulaciones burocráticas, es lógico que el estrés emocional sea mucho más frecuente en el mundo moderno. También es interesante resaltar que, en los humanos, el estrés psicológico o emocional origina estrés físico. Por ejemplo, podemos discutir con nuestra madre y acabar con una contracción muscular en los hombros o en el cuello y ese estrés físico puede producir estrés químico. Sentimos dolor y el cuerpo envía una señal de alarma que desencadena una respuesta suprarrenal. El estrés químico, a su vez, provoca estrés físico. Cuando nos encontramos en modo de emergencia, las reparaciones vitales y los recursos curativos se minimizan, de manera que el problema de cuello y hombros podría volverse crónico. La preocupación por este dolor físico produce estrés psicológico. Como podrás imaginar, esto continúa en un círculo vicioso, como la pescadilla que se muerde la cola. Ejercicio y estrés Hace unos 20 años, la Universidad de Yate llevó a cabo un estudio relacionado con los actores y el ejercicio. Los investigadores eligieron a los actores como participantes por su habilidad para acceder a distintos estados emocionales. Los actores se dividieron en dos grupos. Al primer grupo se le pidió que se enfadara. Los participantes trabajaron imaginándose situaciones frustrantes y perturbadoras. A los individuos del segundo grupo se les pidió que permanecieran en calma, tan serenos y estables como les fuera posible. En ambos grupos se midieron distintas funciones fisiológicas, entre las que se incluían el ritmo cardíaco, la presión arterial y la respiración. A continuación les pidieron que realizaran diversas formas de ejercicio ligero, como por ejemplo subir un tramo de escaleras. El grupo enfadado mostró niveles menos saludables en todas las medidas fisiológicas. El grupo sereno, sin embargo, los beneficios que generalmente asociamos al ejercicio fueron evidentes. Solo en este grupo, a pesar de que ambos hacían lo mismo, el ejercicio demostró ser positivo. La sabiduría popular sostiene que el ejercicio reduce el estrés, pero nuestro estado mental y nuestro estado del ser mientras hacemos ejercicio son tan importantes como el número de repeticiones y pruebas que hagamos para mejorar nuestra salud. Además, el estrés físico, una herida, por ejemplo, provoca estrés químico, y ambos llevan el estrés psicológico barra emocional. Por ejemplo, en la zona más afectada se produce una hinchazón, que es el resultado de un proceso químico. Esta herida y el estrés químico resultante indican que el cuerpo ya no se encuentra en homeostasis y deriva en un estrés psicológico. ¿Podré ir a trabajar? ¿Cómo podré concentrarme? ¿Seré capaz de dormir cuanto necesito? En los humanos, todos los tipos de estrés, independientemente de su origen, parecen acabar en estrés psicológico o emocional. Estudios recientes indican que casi el 90% de la población que acude al médico lo hace a causa de una alteración relacionada con el estrés. Cada vez con más frecuencia, los investigadores establecen vínculos entre las enfermedades físicas y las alteraciones y reacciones emocionales extremas. No todo el mundo responde de la misma manera al estrés, y no todo el mundo sufre las consecuencias de la misma vida. Por ejemplo, en su día conocí a dos profesores de instituto. Dos veces al año, su supervisor acudía a las aulas para realizar una evaluación del rendimiento. A decir verdad, las evaluaciones eran más bien superficiales. El aumento de sueldo de los profesores no venía determinado por esas visitas y, una vez obtenida la titularidad, era casi imposible que los despidieran, a menos que mostraran una conducta sumamente grosera. De cualquier forma, Bob era un manojo de nervios en las semanas previas a la evaluación. Le ponía nervioso decidir qué lección impartiría, fantaseaba con la idea de sobornar a ciertos alumnos para que faltaran a clase ese día y dormía poco la noche antes. A Beverly, por el contrario, le encantaba que su jefe, o cualquier otra persona, ya que estamos, entrara en su clase. Adoraba el aumento en la atención y la reacción que se generaba y consideraba todo un desafío impresionar a la persona que la había contratado. Para ella, los días de evaluación no tenían nada de especial. No se esforzaba por elegir una lección en particular que la hiciera quedar mejor y, desde luego, dormía muy bien la noche anterior. No debería sorprendernos que cada persona muestre una respuesta diferente al estrés, ya que todos somos diferentes gracias a nuestra herencia genética, nuestras experiencias y nuestro aprendizaje. Sin embargo, los humanos solemos mostrar los típicos efectos corporales del estrés, entre los que se incluyen las sobrecargas de adrenalina, que dejan el cuerpo agotado y alteran la secreción ácida del tracto digestivo, lo que limita nuestra capacidad para descansar e impide la absorción de nutrientes esenciales, como las proteínas. Como quiropráctico, he visto el efecto del estrés sobre el sistema musculoesquelético en forma de contracciones, tensión muscular, rigidez y dolor articular, que aparecen a medida que la energía de nuestros órganos se agota. No sé si tú podrás identificarte con alguna de estas alteraciones, pero yo sí. Otra manera de ver el estrés sería considerarlo la consecuencia que resulta de comprender que ya no tenemos el control sobre los elementos de nuestro entorno, porque no podemos predecir el desenlace deseado. No podría decirte el número de veces que me he quedado atrapado en un atasco, detrás de lo que parecía una interminable fila de luces rojas, y he notado cómo se incrementaba mi nivel de estrés. El estrés de la anticipación. El ejemplo de los dos profesores durante la evaluación del rendimiento ilustra otra diferencia crucial que separa a los humanos de nuestros amigos cuadruperos. Podemos mirar hacia adelante y anticipar situaciones estresantes. En realidad, podemos experimentar el estrés aún antes de que el suceso por el que nos estresamos tenga lugar. Aunque los animales se ven afectados por el estrés inmediato, no tienen que enfrentarse al estrés de la anticipación. Debido al pequeño tamaño de su neocórtex, los animales pueden almacenar información sobre un agente estresante presente en sus vidas, pero no se preocuparán porque esa misma circunstancia vuelva a sucederles a corto plazo. Los humanos, sin embargo, activamos la respuesta al estrés con la anticipación de complejas situaciones psicológicas y sociales que jamás se le han pasado por la cabeza a un perro. Tal vez esa sea una de las cosas que admiramos en nuestras mascotas. Parecen vivir plenamente el momento, libres por completo del estrés anticipatorio. Por otro lado, los humanos podemos activar la respuesta al estrés pensando en una situación estresante pasada o futura, y puede ser una respuesta al estrés psicológico tan intensa como si nos enfrentáramos a la circunstancia en sí. Sin siquiera mover un músculo, podemos hacer que nuestro páncreas produzca hormonas, alterar la secreción de nuestras glándulas suprarrenales, hacer que nuestro corazón lata más rápido, dirigir el flujo sanguíneo hacia nuestras piernas, cambiar el ritmo de nuestra respiración e incluso hacernos más propensos a la infección. Los humanos somos seres poderosos en este respecto. Con el simple hecho de pensar en un agente estresante podemos prepararnos psicológicamente para enfrentarnos a él, igual que si estuviera presente. ¿Esto es bueno o malo? En fin, ¿cuántas veces nos hemos dado unas palmaditas en la espalda por haber adivinado cuando aparecería un agente estresante? Cuando logramos predecir con éxito esa aparición y prepararnos de la forma adecuada para ello, por lo general nos sentimos entusiasmados con el resultado. A ninguno de nosotros nos gustaría ser como Charlie Brown y lanzarnos a la carrera hacia Lucky, creyendo con todo nuestro corazón y todas las neuronas de nuestros circuitos que ésta será la ocasión en la que ella no aparte el balón justo cuando estamos a punto de darle una patada. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos depositado nuestra confianza en alguien que no lo merecía? En cierto sentido, lo que nos concede a los humanos una ventaja evolutiva es nuestra capacidad para predecir lo que podría llegar a suceder. Lo que reduce el valor de esa ventaja son las ocasiones en las que fracasamos a la hora de predecir correctamente el resultado. Las consecuencias en ese caso son el aumento de la ansiedad, la depresión, las fobias, el insomnio, las neurosis y muchas otras enfermedades innecesarias. Nos preparamos para un agente estresante y alteramos nuestro medio interno, pero a menudo no podemos controlar el resultado y o bien estamos demasiado preparados para lo que consideramos una eventualidad, que después no se materializa, o bien nos sorprendemos ante la aparición de otro factor estresante que no habíamos previsto. En cualquier caso, estar constantemente alerta, siempre atentos a nuestro entorno, puede costarnos caro. El estrés crónico, el mantenimiento repetido de la respuesta al estrés, es lo que en realidad hace daño. Nuestros cuerpos no están diseñados para situaciones de estrés duralero. Cuando la respuesta al estrés se activa de manera continua, vamos de cabeza hacia la enfermedad. Efectos adicionales del estrés. Estamos sentados en nuestra oficina trabajando en un proyecto cuando nuestro supervisor entra de repente y dice, escucha, necesito tu ayuda lo antes posible. El vicepresidente de producción acaba de enviarme un correo electrónico para decirme que tendremos una reunión de presupuestos dentro de una hora. Quiere que se haga la presentación en PowerPoint y que esté lista en 30 minutos para que pueda revisarla y corregirla. Deja lo que estés haciendo y consígueme esas hojas de cálculo que te mencioné la semana pasada. ¿Qué hacemos? Dejamos de trabajar en las previsiones de ventas del tercer cuatrimestre y hacemos lo que nos ha pedido nuestro jefe. En lugar de buscar una forma de progresar en nuestro trabajo, tenemos que encargarnos de asuntos inmediatos. Lo mismo ocurre cuando se desencadena en nuestro cuerpo una respuesta al estrés. Tenemos que atender la emergencia en ese instante. No es posible demorarlo. En consecuencia, cualquier reparación regenerativa celular a largo plazo tendrá que ser pospuesta. La respuesta al estrés moviliza la energía para que los músculos la utilicen en la reacción de huida o lucha. Incluso la digestión puede esperar. Es un proceso lento y consume demasiada energía que no podemos desperdicar, ya que tenemos que ponernos en movimiento y tenemos que hacerlo ya. Y sabemos lo que ocurre en el trabajo cuando debemos dejar una cosa para hacer otra. Esto crea un efecto en cascada de fechas topes vencidas y emergencias. Lo mismo pasa con el cuerpo. Si utilizamos continuamente nuestras fuentes de energía y las movilizamos para hacer frente a las amenazas, jamás avanzaremos. Nunca tendremos excedentes. Es como vivir de paga en paga casi sin llegar a fin de mes. Al final, tendremos que robar a Peter para pagar a Paul. Cuando nuestro cuerpo llega a un punto en el que sus depósitos de energía están tan mermados que no puede llevar a cabo tareas tan vitales como luchar contra los invasores, caemos enfermos. Los niveles elevados de cortisol inhiben el sistema inmunológico. Una vez que nuestro sistema inmunológico se ve afectado y nos ponemos enfermos, nuestros sistemas, ya debilitados, se enfrentan a una dosis doble de problemas. La enfermedad en sí y el estrés que genera el hecho de estar enfermo. ¿Cuántas veces hemos dicho algo como no puedo permitirme estar enfermo ahora? ¿Por qué nos ponemos enfermos precisamente en ese momento? Por la angustia, tal vez. ¿Y qué pasa con el hecho de que la enfermedad provoca estrés físico, químico y emocional? Cuando sufrimos una respuesta al estrés, los sistemas corporales responsables de la reparación y regeneración de tejidos se ven afectados. Si un maremoto se acerca a nuestra casa de la playa, es probable que no sea una buena idea remodelar la cocina. En su lugar, deberíamos prepararnos para una situación de emergencia y abandonar los proyectos de remodelación a largo plazo. Recuerda que la reacción de huida o lucha moviliza la energía para la acción inmediata. En cierto sentido, nos quedamos estancados en el a corto plazo. ¿Para qué vamos a reparar nada si tenemos que enfrentarnos a necesidades más inmediatas? Si padecemos estrés de forma continuada, tardaremos mucho más tiempo en curarnos, ya que ese proceso no es de primera necesidad. La mayoría de las personas que sufre estrés duerme menos que cuando estaba relajada, ya que sus niveles de adrenalina en sangre las mantienen preparadas y vigilantes. El sueño es el período en el que se llevan a cabo muchos de los procesos de reparación. Cuanto menos tiempo durmamos, menos tiempo tendremos para regenerarnos. Cuanto menos durmamos, más estrenados estaremos. Casi cualquiera podría contarte lo que es estar tendido en la cama ensimismado en mitad de la noche, preocupado por todo, desde la salud hasta el futuro. Todos esos pensamientos alteran aún más el equilibrio homeostático. Y no se trata de que estemos involucrados en actos de procreación con nuestra pareja cuando deberíamos estar durmiendo. El proceso reproductivo también se ve afectado por el estrés. La ovulación, la producción de esperma y el crecimiento del feto tienen poca importancia en relación a la reacción de huida o lucha, tanto si lo que nos pisa los talones es un tigre de verdad como si es metafórico, como un divorcio inminente. La impotencia, la infertilidad y los abortos son efectos secundarios comunes del estrés crónico. Entre otras funciones primarias que pueden verse afectadas por el estrés, una de las más importantes es la de nuestro sistema inmunológico. Cuando ese sistema se ve afectado o anulado por completo, somos incapaces de luchar contra invasores como las bacterias o los virus, de modo que nos vemos asolados por las infecciones y asediados por la enfermedad. En particular, podemos padecer enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, como las alergias, la gripe o la artritis reumatoide. ¿Cómo va a ser capaz nuestro sistema inmunológico de detectar la aparición de células tumorales y de eliminarlas cuando estamos luchando contra una emergencia que requiere todas nuestras energías? Las células cancerígenas pueden reproducirse impunemente cuando el sistema inmunitario está bloqueado por la respuesta al estrés. Para decirlo en pocas palabras, cuanto más estrés haya en nuestra vida, con más frecuencia nos pondremos enfermos, y los efectos de un sistema inmunológico comprometido se manifiestan de muchas maneras. De repente tenemos más problemas acuciantes que la situación estresante que originó esos problemas. La gente piensa, me encargaré de ello cuando se calme la situación. Muchas veces, la situación de estrés no se calma y nos vemos atrapados en un círculo vicioso en el que el estrés genera más estrés. Con el tiempo, la respuesta al estrés nos hace más daño que cualquiera de las enfermedades que la iniciaron o a las que dio inicio. Siempre presuponemos que es la pescadilla quien se muerde la cola, pero en el caso del estrés y de nuestra respuesta ante él, resulta difícil decir quién muerde a quién. En los humanos, la respuesta al estrés que resulta de nuestros pensamientos y sentimientos a menudo causa daños mayores a largo plazo que el propio agente estresante. Todos sabemos que es como correr y correr sin llegar a ninguna parte, salvo a la extenuación. La extenuación es el punto en el que nuestro cuerpo ya no puede seguir luchando contra los invasores. Nuestras hormonas y el sistema inmunológico están tan afectados que nos ponemos enfermos. Y esa enfermedad empeorará aún más nuestro cuerpo. Los estudios han demostrado que una cantidad demasiado elevada de CRH, la sustancia química producida durante la respuesta al estrés, en sangre reduce la producción y la secreción de la hormona del crecimiento. Los niños que sufren estrés crónico crecen más lentamente. En los adultos, esto significa que la producción de músculo y hueso está inhibida. Además, el exceso de CRH afecta a la digestión, de manera que puede aparecer un síndrome de colon irritable. Si el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal es hiperactivo, las células corporales pueden dejar de absorber glucosa en respuesta a la insulina, con lo que aparecería una diabetes. Y no es sólo nuestro cuerpo el que puede sufrir, Estudios recientes señalan que el exceso de CRH juega un papel importante en las alteraciones mentales, en las fobias y en los ataques de pánico. Un grupo de investigadores rusos llevaron a cabo un experimento con ratas que demostró hasta dónde pueden llegar los efectos del estrés. Realizaron una prueba de aversión al sabor en la que se administraba a las ratas fármacos inmunosupresores aderezados con sacarina, el edulcorante artificial. El fármaco inmunosupresor les provocaba náuseas a las ratas. Después de muchas pruebas en las que se administraba a las ratas distintas combinaciones entre fármaco y sacarina, dejaron de administrarles el medicamento que les provocaba las náuseas y les dieron sólo la sacarina. Las ratas siguieron poniéndose enfermas. Estaban tan condicionadas por el sabor de la sacarina que lo asociaban con el síntoma físico. Muchas de las ratas murieron. Aun cuando ya no tomaban el fármaco que les provocaba las náuseas, los pensamientos de anticipación debilitaron tanto su sistema inmunológico que se quedaron indefensas frente al medio. Sus pensamientos las mataron, literalmente. El corazón en un puño. En la época en la que vivíamos a merced de los sigilosos depredadores, para nosotros los humanos suponía una enorme ventaja tener un sistema cardiovascular que respondiera a la primera de cambio cuando divisábamos a ese tigre dientes de sable dirigiéndose hacia nosotros. Era una maravilla que se incrementara la presión sanguínea y aumentara el ritmo cardíaco para proporcionar un aumento de energía a nuestros brazos y nuestras piernas. Sin embargo, si se incrementa la presión arterial y se acelera el ritmo cardíaco cuando conducimos nuestro chevrolet impala y alguien con un jaguar nos impide girar a la izquierda desde el carril derecho, ya no es tan maravilloso. Y admitámoslo, aunque puede que el jaguar que está girando delante de nosotros sea un ejemplo exagerado, cada día nos enfrentamos a todo tipo de situaciones de estrés. Nuestro sistema cardiovascular, aunque extraordinario, no fue diseñado para soportar ese tipo de estrés psicológico barra emocional tan constante. Como han demostrado estudios recientes, más que permitirnos huir de una carrera, el estrés constante puede provocarnos a largo plazo una enfermedad cardíaca. Si el estrés crónico continúa, las señales adrenérgicas harán que el corazón lata más rápido y que la presión arterial aumente. Pero no podemos hacer nada para reaccionar a la gente estresante, no podemos luchar ni huir. En consecuencia, acostumbraremos a nuestro corazón a latir a un ritmo acelerado. Sería algo así como subir el termostato y mantener esa temperatura elevada a todas horas. Nuestro corazón se encuentra en un continuo estado de alerta. ¿Qué efecto tiene colocar el listón cardíaco a esta nueva altura? Las arritmias, la taquicardia y la presión arterial elevada son el resultado de pisar el pedal del acelerador y el del embrague al mismo tiempo. Si el estrés agudo provoca un incremento rápido de la presión arterial durante un corto periodo de tiempo, el estrés crónico causará un aumento de la presión que se mantendrá continuamente. La hipertensión resultante hace que nuestro flujo sanguíneo sea turbulento y que los vasos sanguíneos se vuelvan rígidos. El flujo de sangre se encuentra con miles de bifurcaciones arteriales que se convierten en las arteriolas cada vez más estrechas que irrigan los tejidos y, finalmente, las células. Ninguna célula de nuestro cuerpo se encuentra a más de cinco células de distancia de un vaso sanguíneo. En cada una de las miles de bifurcaciones, la sangre a presión se ve obligada a chocar contra la zona donde se dividen los vasos, y es esto lo que daña su suave superficie interna. En todos los puntos donde el sistema circulatorio se divide en arterias más pequeñas, se produce un remolino de esta sangre a presión que a la larga genera una lesión en el vaso. Una vez dañado, otro tipo de células se apresuran a llegar al lugar de la herida para detener la laceración e impedir la inflamación. Como resultado, se produce una aglomeración en el interior del vaso. Y así es como comienza a formarse la placa. Además, el estrés crónico moviliza los depósitos de grasa hacia el torrente sanguíneo y se elevan los niveles de colesterol en sangre. Las cosas se vuelven cada vez más complicadas para nuestro sistema vascular, y las posibilidades de que se atasque o explote son cada vez mayores. Así pues, sería mejor que utilizáramos un poco la cabeza cuando nos enfrentamos a los agentes estresantes que nos encontramos a diario y que pueden llegar a dominar nuestra vida si se lo permitimos. Pero nuestra cabeza tampoco anda muy bien. La respuesta al estrés inhibe nuestras funciones cognitivas básicas. Cuando padecemos estrés crónico, la mayor parte del flujo sanguíneo cerebral se desvía hacia el cerebro posterior y el mesencefalo, lejos del cerebro anterior, que es nuestro centro cognitivo superior. Reaccionamos de manera inconsciente, en lugar de planear deliberadamente nuestras acciones. A menudo decimos que hay personas que pierden la cabeza y otras que la mantienen en situaciones de estrés. Está claro que lo que queremos decir es que esas personas piensan o no piensan con claridad bajo presión. La mayoría de la gente que padece estrés no piensa con claridad. Estudios recientes sugieren que el cortisol, una de las sustancias químicas producidas durante la respuesta al estrés, es el responsable de la degeneración de las células cerebrales del hipocampo. Esta región cerebral es la que nos ayuda a generar nuevos recuerdos y adquirir nuevos conocimientos. Si dañamos la maquinaria neurológica que ansía cosas nuevas, acabaremos deseando cosas rutinarias en lugar de novedades. No podremos aprender, crear nuevos recuerdos ni embarcarnos en nuevas aventuras, ya que la región que se encarga de hacer todo esto está averiada. Novedades, estrés y el hipocampo. Hace unos cuantos años, los científicos llevaron a cabo un experimento con animales de laboratorio para evaluar las repercusiones de las lesiones del hipocampo. Después de explorar las distintas áreas de su medio, los animales recibían una dosis de radiación en el hipocampo, que está directamente implicado en la codificación de la información que debe almacenarse en el cerebro, entre la que se incluye la creación de recuerdos. Una vez que el hipocampo quedaba inutilizado por la radiación, volvían a colocar a los animales en sus respectivos entornos. En lugar de explorar con entusiasmo las nuevas regiones de su entorno como habían hecho con anterioridad, se quedaron donde los habían dejado. Curiosamente, parecía que ya no sintieran curiosidad. Sabemos que el hipocampo está implicado en la transformación de lo desconocido en conocido y en el procesamiento de las experiencias nuevas, y sin él, estos animales dejaron de desear estas últimas por completo. ¿Qué implicaciones tiene esto para los humanos? Es muy probable que nuestro hipocampo no quede inutilizado por las radiaciones. Sin embargo, las sustancias químicas como los glucocorticoides, que se liberan cuando sufrimos una reacción emocional en respuesta a algún estímulo ambiental o durante el estrés crónico, sí que destruyen las neuronas de nuestro hipocampo. Como es típico en el comportamiento de los humanos, cuando estamos estresados, hacemos aquello que nos resulta más familiar. Es decir, buscamos lo rutinario, lo habitual, lo cotidiano. Con todo, para muchos de nosotros, lo habitual es estar estresados y responder emocionalmente. Comportarse a alta manera genera más hormonas del estrés, lo que daña aún más el hipocampo, lo que nos hace desear todavía más experiencias rutinarias y evitar las novedades. Estudios recientes han demostrado que existe una correlación entre el estrés crónico, el deterioro de las neuronas del hipocampo y la depresión clínica. Si alguna vez has estado cerca de una persona depresiva, sabrás que salir a la calle y vivir nuevas experiencias son cosas que por lo general no se encuentran en su agenda. No obstante, hay buenas noticias. A pesar de lo que puedan habernos dicho, el cerebro puede regenerarse y producir nuevas células. Así que todas esas historias acerca de que beber tequila disminuye el número de células cerebrales pueden ser incorrectas. De hecho, la neurogénesis, la producción de nuevas neuronas, es muy activa en el hipocampo. La regeneración del hipocampo implica que cuando dejemos de vivir en modo de supervivencia, podremos disfrutar de una segunda oportunidad. Es muy posible que si la maquinaria necesaria para crear nuevos recuerdos puede repararse a sí misma, nuestro gusto por las aventuras regrese. La región que se encarga de crear nuevos recuerdos podría motivarnos a vivir nuevas experiencias y no a desear las cosas familiares y rutinarias. Los antidepresivos han demostrado ser eficaces a la hora de estimular la neurogénesis en animales de laboratorio. Por raro que parezca, un estudio reciente ha demostrado que el antidepresivo Prozac tarda alrededor de un mes en mejorar el estado de ánimo en los seres humanos, y ese es más o menos el tiempo que lleva la neurogénesis. No hay quien digiera el estrés. El estrés crónico tiene otro efecto perjudicial. Aumenta los niveles de glucosa mediante la alteración del rendimiento del páncreas, del hígado y del mecanismo de almacenamiento de grasa en las células. El aumento de los niveles de glucosa como consecuencia del estrés crónico disminuye los niveles de insulina, lo que puede provocar la aparición de diabetes del adulto y de obesidad. ¿Y qué pasa con la digestión? ¿Por qué se ve afectada la digestión, ya sea a través de úlceras, hemias de hiato, estreñimiento o síndrome de colon irritable? La razón principal es que, cuando estamos estrenados, el cuerpo traslada el flujo sanguíneo desde el tracto digestivo a las extremidades. Aunque tal vez comamos de forma saludable, el problema reside en que tenemos la mentalidad equivocada. Eso, en combinación con la ausencia del debido aporte sanguíneo en los órganos que se encargan de la digestión y asimilación de los nutrientes, significa que no digerimos los alimentos de la manera adecuada. No asimilamos la comida de forma eficaz. Los alimentos están ahí, pero nuestro cuerpo no posee ni la energía ni el aporte sanguíneo que hacen falta para digerir correctamente. Podemos ingerir todos los alimentos orgánicos que queramos, podemos llevar dietas macrobióticas, podemos tomar todas las vitaminas del mundo, pero si no metabolizamos lo que comemos como es debido, esos esfuerzos son inútiles. Tal vez debamos tomarnos un respiro entre las comidas y utilizar el sistema nervioso parasimpático en lugar del simpático. El estrés duele De un tiempo a esta parte, se ha empezado a achacar al estrés crónico gran parte de los dolores y trastornos que padecemos. Nuestras células musculares se ahogan en la adrenalina producida por la reacción de huida o lucha. La adrenalina en pequeñas cantidades se comporta como energía líquida en todo el cuerpo, en especial en los músculos. En exceso, la cantidad que no se utiliza acaba depositándose en los tejidos. Eso provoca que los músculos se pongan tensos, se endurezcan, sufran con tracturas y duelan. No podría decirte cuántas veces ha llegado alguien a mi consulta con el cuello tan agarrotado que parecía que tenía una de las orejas cosida al hombro. Como de costumbre, yo escuchaba la historia y después preguntaba, ¿ha hecho algo que pueda haber causado esto? Casi siempre escuchaba la misma respuesta, no. Creo que he dormido en mala postura. Entonces, yo preguntaba, ¿ha dormido en condiciones diferentes? ¿Ha dormido en una cama a la que no está acostumbrado o ha cambiado de almohada? La respuesta era negativa, de modo que seguía con las preguntas. ¿Cuántos tiempo lleva duermiendo en esa misma cama? Llevo duermiendo en esa misma cama los diez últimos años, me respondían. Cuénteme qué ha sucedido en su vida en los últimos tres meses, les pedía yo. Y la mayoría me respondía con una lista de cosas similar a esta. Bueno, me despidieron del trabajo hace dos meses. A mi madre le han diagnosticado un cáncer y se está muriendo. Me quedé en la ruina dos semanas atrás y están a punto de quitarme la casa por no pagar la hipoteca. Mi esposa y yo nos hemos divorciado y ahora, a mis 54 años, me dedico a abrir zanjas con una pala durante ocho horas al día para ganarme la vida. Después de esto, yo preguntaba. ¿De verdad cree que ha dormido en mala postura? La mayoría de los casos de estrés acaban convirtiéndose en estrés psicológico o emocional, y eso significa que la autosugestión creada por nuestros propios pensamientos puede afectar muchísimo al cuerpo. Fatiga crónica, depresión, apatía, por sobreestimulación de las glándulas suprarrenales, falta de sueño, enfermedades frecuentes, disminución de la líquido, no piensa ni recuerda con claridad, vive en la rutina, reacciona con facilidad, alteraciones cardíacas y trastornos digestivos, dolor muscular, calambres, dolor de espalda, ansiedad, obesidad, niveles elevados de colesterol y de glucosa en sangre, ¿te recuerdan a alguien estos síntomas? No es de extrañar que entre un 70 y un 90% de los estadounidenses acudan a un centro médico por problemas relacionados con el estrés. La frecuencia importa El estrés es inevitable. La clave está en limitar el tipo de estrés que experimentamos al estrés agudo, que es mucho menos perjudicial para el cuerpo que el crónico. El estrés agudo empieza y termina, lo que nos deja tiempo para recuperarnos. El estrés crónico no le deja tiempo a nuestro cuerpo para recuperarse. Y es entonces cuando el organismo empieza a abortar la energía a otros procesos vitales. Si nuestro sistema de protección externa trabaja horas extra, como ocurre siempre que estamos en modo de supervivencia, el sistema de protección interna no funciona tan bien. Ambos se alimentan de la misma fuente y cuando conectamos sin cesar la energía de emergencia, al final sobrecargamos el sistema. Si tuviéramos un señor Scott, el Scottie de Star Trek, al final gritaría, lo siento, capitán, la nave está dando todo lo que tiene. A diferencia del señor Scottie de la Enterprise, puede que nosotros no seamos capaces de encontrar una manera de compensar nuestra fuente de energía. El estrés continuo actúa de la misma forma que la activación repetida de neuronas. Cuantas más veces activamos esa respuesta, más difícil resultar desconectarla. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué querríamos desconectarla? Hay una cosa que no debemos olvidar sobre la homeostasis, y es que no tiene valores determinados. En otras palabras, con el tiempo, el nivel que se considera normal cambiará. Si aumentamos continuamente el nivel de las sustancias químicas del estrés en el organismo, el mecanismo homeostático se recalibrará para considerar normal ese nivel elevado. Si activamos sin cesar la respuesta al estrés o si no podemos desconectarla durante largos periodos de tiempo, el cuerpo se recalibrará en un nuevo nivel interno de homeostasis. Este nuevo equilibrio se convertirá en el balance normal homeostático. Es como si subiéramos nuestro termostato interno a un nivel superior. A partir de ese momento, operaríamos siempre desde ese nivel elevado. En pocas palabras, no es nada bueno. Como es obvio, se necesitarán niveles cada vez mayores de estas sustancias químicas del estrés para que alcancemos el estado elevado de percepción y la energía necesaria en una respuesta al estrés. Con el tiempo, nuestras células se acostumbrarán a los incrementos de adrenalina que reciben y necesitarán más para estabilizarse en el nivel apropiado. A mí se me parece mucho a lo que sucede en la adicción. Además, cuanto más elevada sea la cantidad de esas sustancias químicas del estrés que circulan por nuestro cuerpo, con menos frecuencia se utilizarán para la reacción de huida o lucha y, en consecuencia, se almacenarán en los tejidos y causarán aún más daños. Los primero que aprendí en la ARSE, y más tarde investigué mucho esa idea, es que cada vez que desencadenamos una respuesta al estrés en reacción a nuestro entorno, nuestro cerebro comienza a asociar el cambio químico interno con una causa exterior. Por lo tanto, tendemos a asociar a la gente, los lugares, las cosas, los momentos y los sucesos con las descargas de adrenalina, ese colocón que nos hace sentir vivos. Esa es la segunda etapa en nuestra transformación en adictos a nuestro entorno o a las circunstancias estresantes. Recuerda que cuando experimentamos la descarga y relacionamos los estímulos externos con el cambio químico interno, esa identificación es un acontecimiento en sí misma. Nos damos cuenta de que hay una persona relacionada con la situación estresante y asociamos la descarga de adrenalina y la sensación de vitalidad con ella. A la postre, comenzamos a asociar casi todo lo que hay a nuestro alrededor con esa vitalidad o colocón. Empezamos a buscar esa excitación en el entorno o en la gente, los lugares, las cosas, los momentos y los sucesos que conforman nuestra vida. Nuestra dosis bioquímica. Aunque algunos investigadores, como el Dr. Robert Sapolsky, profesor de biología en la Universidad de Stanford y uno de los biólogos más destacados, afirman que no todos los agentes estresantes producen el mismo nivel de reacciones químicas en el cuerpo, casi todos coinciden en que el proceso por el que se desencadena esta reacción es el mismo. Por ejemplo, vas conduciendo hacia el trabajo por una carretera de cuatro carriles con pocos semáforos. El tráfico es fluido y te mantienes a la par de otros coches, pero ves que la luz del semáforo que hay más adelante se pone en ámbar. Como no quieres reducir la velocidad y perder el impulso, pisas el acelerador, te pones a una velocidad casi 30 km por hora por encima del límite y cruzas la intersección casi en el momento en el que el semáforo cambiaba a rojo. Al principio, sueltas un suspiro de alivio, pero un momento después ves un destello por el espejo retrovisor. Sales del carril izquierdo y aminoras la velocidad un poco con la esperanza de que el coche de policía vaya a atender alguna emergencia y no tu loca pasada en el cruce. Notas esa sensación en la boca del estómago y agarras el volante con más fuerza para obligarte a clavar la vista al frente y no volver a mirar por el retrovisor. El corazón martiguea en tu pecho y tu respiración se ha vuelto entrecortada. No necesitas nada de eso, y mucho menos ahora. Desde el instante en que percibes por primera vez el agente estresante, los destellos de las luces a través del retrovisor, se inicia una respuesta química al estrés. Las sustancias y las reacciones químicas que se producen pertenecen a uno de estos tres tipos. Neurotransmisores, péptidos o las reacciones típicas del sistema nervioso autónomo, SNA. Neurotransmisores. Como sin duda ya habrás integrado en la memoria semántica, los neurotransmisores son mensajeros químicos que transmiten información importante entre las células nerviosas y otras partes del cuerpo a fin de coordinar una función específica. Entre los más importantes se encuentran el glutamato, el GAGA, la dopamina, la serotonina y la melatonina. No son más que unos cuantos de la enorme familia de neurotransmisores producidos en el cerebro. Los neurotransmisores se fabrican fundamentalmente en las neuronas y se liberan en el espacio sináptico. Cuando tus sensores visuales captaron las luces de las sirenas y estableciste la asociación con el coche de la policía, los neurotransmisores hacían su trabajo en el espacio sináptico y enviaban señales a otras células nerviosas del cerebro. Aquí, todas tus asociaciones con los destellos de las luces y los coches de policía, todas las redes neurales que contenían esos recuerdos y conocimientos, se activaron y liberaron los neurotransmisores en el espacio sináptico. Tus neurotransmisores activaron cierto estado mental y un grupo específico de circuitos neuronales. Estas sustancias solo pueden llevar a cabo su trabajo en el espacio sináptico, gracias a los receptores que existen en la superficie de cada célula. Los receptores son moléculas bastante grandes y móviles. Cada célula tiene miles de receptores, y las células nerviosas tienen millones de ellos que funcionan como sensores. Están aguardando la señal química correcta para ponerse en marcha. La analogía clásica es que estos receptores proteicos son como cerraduras, y las sustancias químicas que se unen a ellos son las llaves. Solo una cierta llave encaja en una cerradura específica. Las sustancias químicas que actúan como llave se denominan ligandos. La palabra ligando deriva de la raíz latina ligare, que significa unir. Ahora, hablemos de los péptidos. Péptidos. Los sellos químicos de la emoción. En cierto momento se creyó que los neurotransmisores eran los principales colaboradores a la hora de fabricar las sustancias químicas que tenían influencia sobre el cuerpo y el cerebro. Ahora sabemos que los péptidos son con mucho los ligandos más comunes, ya que constituyen más de un 95% del total. Los péptidos juegan un papel crucial en la regulación de varios procesos vitales. En combinación con los receptores, controlan gran parte del destino celular y, en consecuencia, gran parte de nuestra vida. Son las sustancias químicas más importantes en la conexión mente-cuerpo. Son el segundo tipo de comunicación química que utilizamos, y posibilitan el envío de mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Cuando uno de los ligandos se une al receptor, provoca una reorganización en la molécula receptora que permite que la información penetre en la célula. En su maravilloso libro de molécules o de emoción, Las moléculas de la emoción, la doctora Cantace-Perde escribe los efectos de este proceso celular diciendo, en pocas palabras, la vida de la célula, a lo que se dedica en cada momento, depende de si los receptores se han unido a un ligando o no. A una escala más global, este niño fenómeno que tiene lugar a nivel celular puede trasladarse a cambios más importantes en el comportamiento, la actividad física e incluso el estado de ánimo. En resumidas cuentas, los procesos bioquímicos, que comienzan con ligandos como los péptidos y sus receptores correspondientes, son los responsables de lo que hacemos y sentimos a diario. La acción de los péptidos en el cerebro es la responsable de lo que sentimos a cada momento, ya sea inquietud, excitación sexual, depresión o entusiasmo. Cuando los péptidos envían una señal al cuerpo, activan hormonas y otras secreciones en los órganos que hacen que el cuerpo responda de diferentes formas para modificar aún más sus funciones. Por ejemplo, cuando tienes una fantasía sexual, tu cerebro libera de inmediato péptidos que activan tus hormonas o secreciones y que te preparan para una relación. Las hormonas también actúan como ligandos y se unen a otros tejidos para estimular aún más la actividad sistémica. Tal vez, una analogía más adecuada que la de la llave y la cerradura para explicar el comportamiento de los péptidos y los receptores sería decir que las células tienen una especie de departamento de recepción que se encarga de todos los paquetes que nos envían las muchas compañías navieras. Del mismo modo que en la mayoría de las compañías la darsena de recepción se encuentra en un lugar fácilmente accesible desde el exterior del edificio, los receptores se encuentran en el exterior de las células. Y esto facilita el proceso de recepción. Para seguir con nuestra analogía, diremos que cada receptor tiene un código de barras específico mediante el cual se empareja con su paquete correspondiente. Mientras los paquetes de mensajería llegan en fila, los receptores emplean una especie de lector de códigos para identificar el código de barras que encaja con el suyo. Una vez que lo encuentran, ejercen una fuerza que atrae al paquete en cuestión hacia ellos. A continuación, envían ese paquete inmediatamente a otro lugar del interior celular. Allí, abrirán el paquete que contiene el mensaje, leerán sus instrucciones y pondrán en marcha las diminutas máquinas que llevan a cabo ese trabajo en especial. Cada receptor es responsable de un único código de barras específico. Y a esto nos referimos cuando hablamos de la especificidad de los receptores. Sin ese nivel de especificidad, los mensajes no llegarían a su destino apropiado y las instrucciones no se llevarían a cabo de la forma correcta. En algunos casos, los mensajes y sus instrucciones indican que el trabajo debe ser repartido en otras localizaciones, y los buques navieros se ponen en funcionamiento. Sistema nervioso autónomo. Eso es exactamente lo que ocurre cuando los neurotransmisores se liberan en el espacio sinóptico. Tan pronto como el cerebro reconoce que el coche de policía está detrás de ti, a través de una región cerebral llamada amígdala, se activa una de las dos rutas nerviosas. En este caso, puesto que se trata de una situación relativamente estresante, el mensaje se enviará vía nerviosa hasta los centros más primitivos del cerebro, el mesencefalo y el tronco del encéfalo. El mesencefalo controla el SNA o sistema nervioso autónomo, nosotros no controlamos las respuestas automáticas que se generan aquí, y que se divide en el sistema nervioso simpático, SNS, y el sistema nervioso parasimpático, SNP. Uno de ellos, el SNS, acelera nuestra velocidad. El otro, SNP, nos relaja y nos permite ir en punto muerto. En tu caso como infractor del límite de velocidad, es el SNS el que activa la respuesta al estrés. Por esa razón notas esa sensación en la boca del estómago, aumente tu ritmo cardíaco, tu respiración se vuelve rápida y entrecortada y tus sentidos se agudizan. El SNS estimula las glándulas suprarrenales y provoca esas respuestas. La ruta del SNS es como la vía rápida de una autopista. La información viaja por la médula espinal y va directamente a las glándulas suprarrenales, en cuestión de milisegundos. A diferencia de la mayoría de los órganos, que cuentan con los dos tipos de inervación, las suprarrenales solo tienen uno. En consecuencia, su respuesta es directa e inmediata. Las señales llegan a las suprarrenales más rápido que a ningún otro tejido del cuerpo. Puesto que el cuerpo nota que necesitas responder de inmediato a esta amenaza, utiliza esta vía. Te pone en marcha en un santiamén y, en este punto, es el propio cuerpo el que se activa. Una vez que el organismo se activa debido a la acción de la adrenalina, comenzamos a generar sustancias químicas que influyen también en otras funciones. Gracias a esto puedes levantar el pie del acelerador y trasladarte al carril derecho casi sin pensarlo. Las hormonas adrenales estimulan el cuerpo con un suministro inmediato de energía que te permite actuar con rapidez. Has recibido la orden de apartar el pie del acelerador y de que tus manos y brazos giren el volante hacia la derecha, y todo sin un solo pensamiento consciente, gracias a la actuación del sistema nervioso autónomo. Al mismo tiempo, las neuronas y los neurotransmisores envían el mensaje del posible peligro al hipotálamo, donde se fabrica el péptido llamado CRH, Bergfigura 8, 2, y lo envía por barco hacia la hipófisis. Como podemos suponer por su nombre, la CRH le indica a la hipófisis que debe liberar una hormona. Así pues, la hipófisis libera una hormada de un péptido denominado Ag, Bergfigura 8, 2, en el torrente sanguíneo. El papel de la hipófisis La mayoría del tiempo, la hipófisis actúa como una especie de camarera que sirve sustancias químicas. Sabe que quieren los parroquianos habituales y les sirve su bebida favorita. Pero es una camarera de lo más arrogante. Sabe, mejor que nosotros, lo que queremos y necesitamos, y nos da solo eso. Gracias a esa capacidad, a la hipófisis también se la ha denominado glándula maestra o glándula principal. Reina sobre todas las demás glándulas de nuestro organismo. Puesto que trabaja en el único bar de la ciudad, por decirlo de alguna manera, las glándulas no se quejan. No conocen otra cosa. Esta es una forma de ver las cosas. La otra sería decir que la glándula maestra es en realidad el cerebro. El cerebro supervisa todos los sistemas corporales, y también los glandulares. Cuando se inicia la respuesta al estrés, las señales proceden del cerebro. Es él quien regula la producción y el flujo de sustancias químicas. Ahora sabemos que el hipotálamo contiene una enorme colección de hormonas liberadoras e inhibidoras que indican a la hipófisis qué neurohormonas debe empezar a producir o cuál debe dejar de liberar. En algunos casos, las hormonas hipofisarias son controladas tanto por hormonas liberadoras como por hormonas inhibidoras procedentes del cerebro, algo que se llama control dual. Por lo tanto, por más que nuestra camarera crea que es ella quien dirige el negocio, también debe aceptar órdenes de sus clientes y de su jefe. La acta viaja de inmediato hasta las glándulas suprarrenales, donde sus receptores realizan la comprobación del código de barras y obedecen la orden de producción de glucocorticoides, de los que el más común es el cortisol. Utilizando el SNS y el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal obtienes resultados más rápidos. La adrenalina y el cortisol son los principales responsables de la mayor parte de las sustancias químicas generadas durante la respuesta al estrés. Si el estrés se vuelve crónico, la presencia de los glucocorticoides induce la producción de noradrenalina, la hermana de la adrenalina, que se comunica con la amígdala para que ésta produzca más CRH y el ciclo comience de nuevo. El ciclo de retroalimentación. Durante la reacción de huida o lucha, los péptidos producidos en el cerebro activan el cuerpo. Una vez que ese proceso está en marcha, se establece una especie de impulso cuesta abajo que es difícil de tener. Cuando el cuerpo toma el control del proceso, nos encontramos en medio de un ciclo de retroalimentación. Piénsalo de ESDIR. Percibimos un factor estresante. Nuestro mesencéfalo insta al cuerpo a responder y le obliga a producir las sustancias químicas de la respuesta al estrés. Puesto que nuestro cuerpo quiere mantener el equilibrio homeostático, con el tiempo llegará a exigir más cantidad de hormonas del estrés. El hipotálamo indica a la hipófisis que produzca estas sustancias químicas relacionadas con la respuesta al estrés. Esas sustancias llevan a cabo su efecto y consiguen que las células exijan de nuevo más cantidad al cerebro. Parece que cuando se liberan las hormonas del estrés es el cuerpo quien toma el control y quien ordena al cerebro que siga produciéndolas. Es este ciclo químico el que sigue provocando el mismo estado en el cuerpo. Mientras cerebro y cuerpo se ven atrapados en este ciclo de retroalimentación, nosotros nos mantenemos en un estado de continuidad química. Para la mayoría de la gente, por desgracia, esta atracción de feria se parece más a una montaña rusa de agitación y ansiedad que a la tranquila noria. Dado que las actitudes se ven tan afectadas por estas sustancias químicas y puesto que el cerebro y el cuerpo están atrapados en este baile para dos, resulta difícil, si no imposible, cambiar de actitud. Ahora empieza a cobrar sentido que la mayoría de nosotros empecemos a destrozar nuestros cuerpos con sólo pensamientos y reacciones. Puede que la gente que experimenta curaciones espontáneas en su enfermedad, ver el capítulo 2, lo logre porque deja de procesar los pensamientos repetitivos que han llevado su cuerpo hasta tal punto de debilidad. Si superamos los pensamientos que inician la respuesta al estrés, el cuerpo podría disponer de la energía suficiente para empezar a sanarse. En el próximo capítulo explicaremos más a fondo cómo ocurre esto.